Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact para hablar esta vez del evento Inocencia Escultoria. Este evento con el que podremos obtener, entre otras recompensas, a Kolei, básicamente. Aquí tenemos el evento. Pronto estará disponible el nuevo evento Inocencia Escultórica, el puerto Ormos, Sumeru. Hay una tienda llamada Artesanía Akara, donde no paran de escucharse los lamentos de sus artesanos. El pase de batalla de profundidades de la selva tiene más misiones disponibles. Estas completadas podrás conseguir experiencia. Pondrán misiones en el pase de batalla relacionadas con este evento, que va a ser el primer gran evento de Sumeru que vamos a tener. Aquí tenemos las diferentes partes que está dividido y aquí en la tienda podremos comprar, entre otras cosas, a Kolei. Duración del evento. Fase de juego. Desde el lanzamiento hasta el fin de la versión 3.0. O sea, durante toda la versión 3.0, que acaba en septiembre, así que tenemos bastantes días para poder hacerlo. Fase de canje, lo mismo. Desde el lanzamiento hasta el fin de la versión 3.0. O sea, este es el evento que nos va a acompañar durante toda la versión 3.0. Requisitos de participación. Haber alcanzado el rango de aventura 20 o superior. Haber completado en busca de la diosa de la sabiduría. De la misión de Arconte 3, acto 1, tras las bruma del bosque. Pues tenemos que haber completado esta misión y ser rango de aventura 20. No nos piden mucha cosa, la verdad. Pero bueno, para tener una mejor experiencia durante el evento, completa primero la misión Arconte en busca de la diosa de la sabiduría. Si durante el evento no has completado la misión Arconte en busca de la diosa de la sabiduría, podrás participar a través de la función Comenzar Ahora. En la interfaz del evento, después de completar la misión Arconte Prólogo Acto 1, el forastero que atrapó el viento. Bueno, lo que te quiero decir es que no necesitas hacer la misión, sino que tendrás un acceso rápido para poder participar rápido en el evento. Muy bien. Resumen del juego. Completa la misión la figura de madera, menospreciada, durante el evento para invitar a Colei a tu equipo y desbloquear los siguientes contenidos. Esculturas de madera, merodeador por la selva, tallado intrincado. Completar las misiones o desafíos correspondientes para obtener protogemas, corona de la sabiduría, materiales de mejora de personaje, materiales de mejora de talento, una decoración exclusiva, para la tetera, aquí la tenemos, y otras recompensas. Bueno, así que está bastante bien, la verdad. Este va a ser el evento tocho. Tallado intrincado. Completar la misión tallada intrincado para ganar protogemas, ingeniero de aire, moras y otras recompensas. Bueno, solo nos dará esto de aquí. Merodeando por la selva. Merodeando por la selva incluye cuatro desafíos distintos. Retratos de bosque, observación de bestias, carrera en la espesura y domando los elementos. Completar los desafíos para obtener los dos tickets, que serán la moneda de intercambio, bosque de inspiradores y estas otras que serán notas ingeniosas, que supongo que sean monedas para intercambiar por diferentes objetos en la tienda. Estos desafíos se desbloquean a medida que avances el evento. Los bosquejos, inspiradores y las notas ingeniosas se podrán canjear en la tienda del evento por recompensas, lo que acabo de decir. Son monedas de intercambio de diferentes objetos para la tienda. Retratos del bosque. Completar la misión para obtener el artilugio de ankerotipo primoroso. Puedes usarlo para registrar todo tipo de especies mientras exploras Sumeru. También podrás utilizarlo para tomar imágenes de los objetivos designados durante el evento. El ankerotipo primoroso solo se puede usar en Sumeru. Es una cámara de fotos que solo podrán usar en Sumeru. Al enfocar el objetivo designado del evento, se mostrará sobre el visor información sobre dicho objetivo. Ajusta la distancia de la lente para capturar más fácilmente una imagen del objetivo. Tendremos que salir el círculo para que podamos hacer la foto bien. Observación de bestias. En este modo de juego tendrás que desafiar a la Resisbit Electro y al espantón con pluma verde. En la naturaleza obtendrás recompensas si completas los objetivos correspondientes del desafío. Bueno, pues tendremos que enfrentarnos a los dos nuevos bosses que van a poner. Carrera en la espesura. En el desafío carrera en la espesura tendrás que avanzar siguiendo una ruta determinada. Mientras recoges monedas de aventura durante un tiempo limitado. Bueno, es el típico circuito que vas recogiendo monedas, como podemos ver aquí abajo. Y bueno, tienes un punto inicio, vas cogiendo las monedas para esto y llegas al final y obtienes la puntuación. Pero bueno, está bastante entretenido, como siempre. En el camino del desafío a veces aparecerán bendiciones de atracción. Al tocarlas traes inmediatamente a las monedas de aventura que hay en cierta área. Bueno, básicamente si tocas esto, atraes a las monedas. No tienes que ir a por las monedas. La puntuación que obtengas en los desafíos de carrera en la espesura se determinará en función del tiempo utilizado y las monedas de aventura que hayas recogido. Ir rápido y coger las cosas de prisa. Domando los elementos. En domando los elementos tendrás que ir a un lugar concreto para comenzar el desafío. Bueno, nos lo marcarán en el mapa con estas dos espaditas, o esta antorcha, o esta fogata, como quieran llamar. Parecen dos espadas. Bueno, tendremos que ir a esta zona, que nos marcarán con este icono. Cuando el personaje en uso causa reacciones de aceleración, interspiración, propagación, florecimiento, sobreflorecimiento, crepitar o quemadura, endomando los elementos, en la ubicación donde se causó la reacción, se liberará una onda de choque que infligirá daño verdadero. Este efecto solo se puede activar una vez cada dos segundos. Bueno, pues ya está. Esculturas de madera. Ve a la plataforma y utiliza los componentes de madera para crear figurillas aranara. En retratos del bosque podrás obtener bosquejos, inspiradores, que al entregarlos junto con ciertos materiales a los artesanos de artesania a cara, o al canjearlos en la tienda del evento, podrás intercambiar por componentes de madera. Bueno, aquí tendremos un nuevo NPC con el que tendremos que interactuar y tendrá una tienda. Y le tendremos que ir dando diferentes de esto para poder hacer, digamos, esto es la decoración que nos darán para la tetera en principio. En la plataforma de exhibición se puede colocar varias figurillas aranara de madera. Vale, muy bien. Hay un límite en la cantidad de figurillas que se pueden exhibir, pero dicho límite irá aumentando conforme avance el evento. Bueno, esto es más o menos como los que hayáis jugado el evento de Espina Dragón, del Muñeco de Nieve, algo parecido al evento que hubo en Espina Dragón con el Muñeco de Nieve, que íbamos poniendo las diferentes partes y las diferentes de esto. Interactúa con la plataforma para colocar los torsos y los de IA desbloqueados. Vas colocándolo y le pones la cabeza y le pones la decoración. Solo podrás colocar la cabeza cuando hayas colocado un torso. Primero tienes que colocar el torso, luego la cabeza y luego la decoración. Igual que solo podrás colocar el gorro, la capa y los ojos cuando hayas colocado una cabeza. Cuando hagas varios de estas figurillas aranara obtendrás las recompensas correspondientes. Aquí tenemos las protogemas, la decoración que nos dan para la tetera, nota ingeniosa de esto y mineral de refinamiento. Podrás llevarte a tu relaja tetera, a la plataforma de exhibición y los componentes de madera que hayas obtenido. Igual que el Muñeco de Nieve, es parecido al Muñeco de Nieve. Bueno, un evento grande con el cual nos darán a Coley y bueno, dividido en varias etapas como podemos ver. Cada etapa nos darán recompensas y varias cosillas. Y bueno, con ganas de empezarlo, iré subiendo como siempre vídeos de todas las partes y todo, espero que os sirva. Como siempre, si tenéis cualquier duda en los comentarios, gracias por vuestro tiempo, saludos y hasta la próxima.